No ha sido un día fácil. Todo el estrés me provoca esta ansiedad, y precisamente la noche. De nuevo la necesidad, la sed. Tengo que hacerlo. Iré por ella y sé dónde encontrarla. Voy a su encuentro sin hacer ruido. La oscuridad es mi aleada ahora. Abro la puerta y la luz me ciega momentáneamente. La veo y reposando, otra rubia, como me gustan. Un movimiento rápido basta para tenerla mi meset, y ahora debo hacer la parte difícil. Torso su cuello, y ella dice un sonido que acallo con mi mano. Tengo que tomarla, pienso. Y lo hago. Dirijo mi boca hacia el principio de su cuello, y me bebo el letar de su ser. Y ella queda vacía, seca. Ahora tendré que ir por otra. No, por otras. Ya que la sed no puede ser saciada, solo con una. La tristeza me invade. Mi esposa me ha descubierto, y me ha impedido salir por más cervezas.